Síntomas como calambres, cansancio, fatiga, aumento en la presión arterial, que no es un síntoma, sino es un hallazgo clínico. Muchas veces lo relacionamos con cualquier cosa, menos con el potasio. Y porque esto es un tema que es crucial del que debemos hablar. Porque todo el mundo le está prestando atención a cuánto sodio se come, cuánto sodio evita. A algunos le prestamos mucha atención a cuánto magnesio nos estamos comiendo porque definitivamente tenemos una gran deficiencia de magnesio. Pero te has puesto a pensar si tú estás consumiendo el potasio que deberías estar consumiendo y la deficiencia de potasio. Ni siquiera la deficiencia, y quiero volver a hacer hincapié en lo mismo que hemos hablado con el magnesio. Una cosa es la deficiencia. A mí cuando a este pocillo no me queda absolutamente nada, tengo una deficiencia, no hay nada. Pero cuando se me está acabando, estoy en insuficiencia de agua o de café o de té, lo que sea que esté tomando aquí. Lo mismo pasa muchas veces con muchas sustancias en el cuerpo. Y hoy, por el tipo de alimentación que tenemos en Occidente, tenemos insuficiencia de potasio. ¿Qué hay un problema? Las manifestaciones clínicas pueden pasar completamente desapercibidas para muchas personas. Pero las consecuencias sí pueden ser significativas para la salud. Por eso hoy quiero hablarte de cuáles son los signos tempranos de que tenemos insuficiencia de potasio. ¿Cómo lo vamos a identificar en el cuerpo? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Y cómo vamos a hacer algo antes de que esto se convierta en un problema serio? Entonces, por eso, quiero que conozcamos muy bien, a detalle, explicarte además, por qué esto es tan importante. ¿Por qué tener un equilibrio hidro de agua electrolítico? Es decir, de los minerales que tienen una carga eléctrica como el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro. Pero en este caso el potasio y su deficiencia y también su insuficiencia puede tener problemas para la salud y se puede manifestar de muchas formas que no nos estamos dando cuenta y cómo lo podemos abordar a tiempo y de manera temprana. ¿Qué vas a ganar tú? ¿Vas a ganar información? ¿Vas a ganar poder estar identificando esto de manera temprana y manejarlo de una manera muy sencilla? Eso es lo mejor que vas a ganar. Y eso es lo que siempre queremos que tú seas la persona que gana con la información que estamos teniendo en este canal. Por eso recuerda también suscribirte al canal. Cuando te suscribes y activas la campana, ¿qué obtienes? No se trata de obtener seguidores, no se trata de eso. Se trata de que siempre tengas la notificación que vas a tener información para seguir construyendo tu bienestar, para seguir construyendo conocimiento y para que sigamos en eso que siempre queremos hacer aquí, que es educando conciencia. Vamos a empezar hablando sobre cuáles son los síntomas, cuáles pueden ser los signos clínicos que podemos encontrar. El potasio cumple funciones en el cuerpo que son absolutamente necesarias, absolutamente importantes, especialmente para la célula. La célula necesita un equilibrio entre el sodio y el potasio. Hay una cosa que se llama la bomba sodio-potasio-ATPASA. Y esa bomba maneja mucha parte del equilibrio energético de la célula, pero además maneja gran parte del equilibrio del balance de agua. Y maneja gran parte de la estabilidad en general de la célula. Es un tema que cuando los médicos estamos estudiando fisiología, siempre nos hacen mucho hincapié. Y quiero decirte una cosa, el potasio y el equilibrio del potasio en el cuerpo es absolutamente estrecho, importante y vital. Al punto que una deficiencia completa de potasio es absolutamente grave y mortal, así como el exceso de potasio es absolutamente grave y mortal. Pero el cuerpo tiene la capacidad de manejar unos valores muy estrechos en su nivel de potasio. Y eso cuando nos estamos acercando a la deficiencia, es decir, los niveles insuficientes pueden tener un problema. Y ya los niveles de la deficiencia pueden ser absolutamente letales, pueden hacer que una persona termine en cuidado intensivo. ¿Dónde está involucrado estas partes del funcionamiento del potasio? Por ejemplo, el funcionamiento muscular en la función cardíaca. Es absolutamente necesario para que haya contracción adecuada del músculo, tanto del músculo esquelético como del músculo cardíaco. Lo vemos que las personas que tienen potasio deficiente pueden empezar a tener manifestaciones cardíacas que las vemos en el electrocardiograma, que son manifestaciones puntuales específicas que pueden mostrar que una persona tiene una deficiencia de potasio. Como te decía, en el equilibrio de los líquidos. Para que los líquidos se muevan en el cuerpo adecuadamente, como te lo he explicado muchas veces en muchos videos, desde que los ingerimos a la sangre, de la sangre al espacio entre las células y después para que entre a la célula. Esto no depende solamente del agua. Esto depende de minerales como el sodio, el potasio y el magnesio. Y de esto también depende el mantenimiento de la presión arterial. La presión que ejerce el líquido sobre las paredes de la arteria, si el líquido por algún motivo está atrapado dentro de la arteria, ejerce mucha más presión y no puede salir eso, aumenta la presión sobre la arteria. El potasio, así como lo es también el sodio, es fundamental para entender justamente ese movimiento. Pero el potasio también es importante para la transmisión de impulsos nerviosos. Y eso funciona tanto para el sistema nervioso central como para el sistema nervioso periférico. Funciona para el metabolismo. En la descomposición y en el aprovechamiento de los carbohidratos, esto también es importante, así como para la producción de proteínas por parte de nuestros genes. Recuerda que en el cuerpo nosotros tenemos 25.000 genes, que su función es producir una proteína. Pero también cuando ingerimos aminoácidos, en la ingesta de aminoácidos, estos aminoácidos después se van a estructurar en proteínas específicas porque en el cuerpo hay 125.000 proteínas. La estructura en la formación de estas proteínas requiere del potasio como intermediario para que se puedan formar adecuadamente. Entonces si te das cuenta, oye, esto como que es importante. Como que cuando dicen que el banano tiene potasio, eso como que puede ser importante comérselo. Por supuesto que puede tener mucha importancia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona puede estar teniendo deficiencia o insuficiencia de potasio? Obviamente la deficiencia va a ser mucho más marcada. Manifestaciones físicas como la debilidad muscular, como los calambres. Quizás es como las cosas más comunes que todo el mundo dice, miren, estás teniendo calambres, la gente siempre dice, vaya y cómase un banano. El banano tiene muy buena cantidad de potasio. Esa puede ser una forma donde podemos estarnos dando cuenta y es quizás la más común. Pero otros ejemplos de cómo estas manifestaciones pueden estar afectando la vida diaria y es que la deficiencia de potasio puede tener efectos como, por ejemplo, aumento en la presión arterial, debilidad muscular y fatiga, como te estaba diciendo, trastornos en el ritmo cardíaco que pueden ser absolutamente letales. El impacto en el sistema cardiovascular puede ser gravísimo. Muchas personas pueden entrar completamente y hacer un paro porque la deficiencia de potasio puede tener este tipo de complicaciones. Las manifestaciones que las personas pueden ver en el corazón, pueden haber palpitaciones que la gente sienta, palpitaciones que pueden ser además muy incómodas, puede haber daño muscular, tanto daño del músculo estriado esquelético, músculo estriado esquelético como el músculo cardíaco, puede haber hormigueo, puede haber entumecimiento, lo que nosotros llamamos parestesias, que es este hormigueo, o alteraciones que se pueden sentir. Y ahora imagínate una persona que ya tenga un problema cardíaco, un problema previo, una insuficiencia de potasio, pues va a hacer que esto se pueda empeorar muchísimo más. Y esto obviamente puede desviar a que una persona de una se pueda sentir como mareada o como pueda sentir esta sensación de desmayo y muchas personas llegan justamente desmayadas o llegan con una lipotimia, pueden presentar un síncope o alguna manifestación similar justamente por la deficiencia de potasio. Esto puede hacer, como te decía, incluso que el corazón se detenga cuando hay una deficiencia muy marcada. ¿Qué cambios pueden haber a nivel hídrico o a nivel del balance entre el agua? Y es todas las manifestaciones ancladas a la deshidratación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener deshidratación celular. Entonces, si no estoy teniendo una hidratación adecuada porque no tengo niveles suficientes de potasio, manifestaciones ancladas a la deshidratación no solamente tener sed, es también tener espasmos musculares, estar bruxando, tener dolor de cabeza, tener sensación de cansancio y de fatiga, tener hambre marcada, es muchas veces una manifestación de estar deshidratado. ¿Quiénes están en riesgo de esto? La principal causa para estar en riesgo de esto es tener una dieta llena de ultraprocesados. Eso sí, es la forma más sencilla de tener cualquier deficiencia tanto de magnesio como de potasio. Y eso es en lo que vivimos hoy en el día a día. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo muy pocos vegetales, muy pocas frutas, muy pocos alimentos en su forma natural. ¿Pero qué otras personas pueden estar en riesgo? Por ejemplo, los atletas. Personas que tienen alta sudoración por mucho tiempo y no hacen una adecuada reposición pueden estar perdiendo grandes cantidades de potasio en el día. Pacientes con enfermedades renales, pacientes con uso de medicamentos como diuréticos, pacientes diabéticos o pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto los adultos mayores, justamente por la combinación entre todos los factores que te acabo de decir que puede tener enfermedad renal, con un problema metabólico, con la falta de la ingesta, con la falta de hidratación adecuada, con la falta de fibra y de vegetales que tengan muy buena cantidad de potasio, pues esto obviamente puede hacer que crónicamente empiecen a ser una insuficiencia que los vaya llevando hacia una deficiencia y que esto pueda convertirse en un problema. Entonces, tú identificas que quizás puedes tener alguna deficiencia de potasio. Quiero que me prestes mucha atención a esto. Por favor, no te vas a ir a la farmacia a buscar el primer suplemento de potasio, a meterte en Amazon, a buscar el primer suplemento de potasio y empezar a consumir potasio. Porque consumir demasiado potasio, porque tú crees que puedes estar en deficiencia, te puede llevar a la muerte. El exceso de potasio es tan grave como la deficiencia de potasio. Y te lo he explicado al principio del video. La brecha es muy cortica y muy estrecha. La única manera como podemos saber esto es con un examen de sangre muy fácil y muy sencillo que tu médico te lo puede hacer y solamente tu médico te puede decir si definitivamente tienes una deficiencia de algo que hay que tratar o incluso si te va a decir Carlos, muy bien, te felicito por esto, por haber creído que tenías esto, te vas para urgencias porque te lo tenemos que tratar de manera hospitalaria. Si no, si tú simplemente es algo que sientes y que crees lo vas a manejar con tu alimentación, si tú dices Oiga, sí, efectivamente empecé a comer un poquito más de banano, a comer un poquito más de verduras de hoja verde y me di cuenta que efectivamente podía estar con insuficiencia, no con deficiencia, nada peligroso, pero sí se me han quitado parte de los síntomas que tenía. Perfecto. Y por eso hay presentaciones de cosas que pueden venir con un poquito de potasio que está perfecto. Si algo viene con un poco de potasio en una presentación de algo que estás comprando, está bien. Pero ir y comprar como tal un suplemento de potasio o ir a la droguería a comprar potasio solo y empezar a consumir grandes cantidades de potasio tú solo porque creíste, eso son las cosas que no deberías estar haciendo y en las que deberíamos tener mucho cuidado. Necesitamos más o menos 2.600 miligramos de potasio en el día. ¿Eso cómo lo podemos conseguir? Eso lo tenemos que conseguir comiendo muchos vegetales de hoja verde, todas estas, pero hay que comer bastantes. Debemos incluir frutas como el banano o el plátano, como le digan en tu país, el aguacate o la palta, como le dicen en Chile y en Argentina, el kiwi, la naranja. Muchos frutos secos también tienen muy buena cantidad de potasio. Las leguminosas, como garbanzos, lentejas, fríjoles y algunos tubérculos también lo podemos encontrar como la papa, la batata o el sweet potato, las remolachas y también en menor fuente, pero también no deja de ser importante en fuentes como el pescado, el pollo, la carne de res y el cerdo. Pero lo principal son los vegetales de hoja verde. Y cuando estás consumiendo vegetales de hoja verde, estás trayendo también muy buenas fuentes de otros micronutrientes, pero también estás trayendo muy buena cantidad de fibra. Y acuérdate que la fibra es el alimento de la microbiota. Entonces estás haciendo una gran combinación de muchas cosas que a la larga te están sirviendo para ir construyendo y edificando. Y de esa manera te das cuenta que el consumo de una sola cosa en una gran cantidad en tu alimentación va a estar sirviendo para diferentes cosas. Por eso es tan importante aprender a tener una dieta muy rica en nutrientes. Pero a la larga el llamado final que quiero hacerte es tenemos que hacer conciencia de nuestra ingesta, de lo que estamos consumiendo en el día, en el día a día, ir construyendo poco a poco, ir entendiendo, ir aprendiendo. Entonces ya sabes, cuando dices, oiga, las nueces ya me hablaron que tenían fibra, me hablaron que tenían grasa, me hablaron que algunas tienen un poco de proteína, me hablaron ahora que también tienen un poco de potasio. Hay algunas que también tienen un poco de zinc. Y así te vas dando cuenta como cuando tienes una dieta múltiple en múltiples nutrientes, variada, rica, densa, basada en comida absolutamente natural, más del 90% de tu alimentación, puedes ir construyendo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Porque recuerda que la alimentación, esto no es un tema de simplemente cuántas calorías me como y cuántas calorías me entran y cuántas calorías me salen. Esto va mucho más allá. Esto no es un tema de construir simplemente para la industria del fitness y para tratar de bajar grasa corporal. Eso es importante. Es importante mantener un equilibrio entre grasa y masa muscular. Eso es importante. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es construir una alimentación que me lleve la información necesaria para que mi cuerpo funcione de manera correcta. Por eso lo más importante es que compartamos la información y esa es la mejor forma como siempre nos podrás ayudar y dándole like al video. Y para que tú y todos tus conocidos siempre puedan seguir recibiendo esta información y podamos seguir creciendo en comunidad, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.